...en el diseño, en la promoción, hasta la venta. Me acompañaron, antien estuve con el colegiado más importante de inmigrantes de Puebla y Prima, la Cámara de Comercio de Yoncas, la Cámara de Comercio de Los Ángeles, la Cámara de Comercio de Chicago. Y ellos quieren invertir en su pueblo, quieren invertir para cuidar sus productivas. A mí me refiero en el banco de la Cámara de Comercio.